Hola Cristia, te es un agrado poder grabar otro video para ti Agradecerte de corazón que cada vez que estoy aquí en Punta Arenas Estés ahí sentado cantando conmigo Para mí eso es lo mejor que me puede pasar Así que te quiero mucho, besote y nos vemos la próxima Felicia Gracias